Tanto amor No pensé ni esperaba eso de ti Después de tanto te oí decir que me querías Y no era cierto, nada sentías por mí Tan solo fui otro juguete en tu vida Un falso amor Un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Un falso amor Qué pena siento yo de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti No te arrepentirás No te arrepentirás No pensé ni esperaba eso de ti Después de tanto te oí decir que me querías Y no era cierto, nada sentías por mí Tan solo fui otro juguete en tu vida Falso amor, un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Falso amor, qué pena siento yo de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Falso amor, un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Te arrepentirás Te arrepentirás Gracias.